Nosotros hemos estado averiguando sobre el triófilos Nisefori, que es el cucarachero del Chicamocha, que es endémico de este lugar. Nuestra familia, los tres, mi papá, mi mamá y yo, vamos a diario a ver en dónde lo vemos siempre y hemos sido disciplinados. Lo hemos escuchado con sonidos diferentes, a veces como de alerta o de atracción o el sonido normal de él. Hace poco lo vimos claramente y tomamos unas fotos. También lo hemos grabado para tener registros y lo hemos anotado para que más personas se unan a conocerlos y a cuidarlos más, para ayudar a que no sigan peligro crítico. Ellos están mucho en chamizos, en lugares muy viejos donde casi no entran humanos. Y cuando uno limpia todo eso, como si fuera maleza, ellos se pueden acabar, porque allá cuando tienen híditos o huevitos y los están encubando, uno los corta y se pueden morir. Nosotros tratamos de protegerlos y no de lastimarlos. Este tipo de estrategias son alternativas para la comunidad. Pueden ser alternativas de conservación, porque tenemos el dato curioso, por ejemplo, que esta especie había sido reportada para otras veredas del municipio. Y gracias al trabajo que se ha hecho, por primera vez la estamos reportando en Llano Grande. Entonces es algo súper importante. Interesantísimo que con este trabajo que estamos realizando de investigación, gran parte de la comunidad se ha interesado también por saber qué estamos haciendo, por conocer qué estamos haciendo. Y esto es una forma de involucrarlos a ellos también. Y más allá de eso, queremos agradecer a la corporación, básicamente en nuestro caso, por incluir a los niños, por permitir incluir a nuestra hija en este proceso de formación. Están actores, actores fundamentales del proceso. Exacto, ella ha sido una de las principales interesadas en el aprendizaje. Entonces eso lo agradecemos mucho a la corporación porque ella ha estado muy activa. También hemos agradecido mucho a Corpo Oyaka por habernos dado esta oportunidad de conocer más de pajaritos. Y también que ellos aprenden más de nosotros y nosotros aprendemos más de ellos. Yo nunca había visto el cucarachero de Chicamocha y pues me gustan mucho los proyectos de Corpo Oyaka, salir a pajarear, averiguar más y cada día aprendemos una cosa nueva. Por eso sigo en este proyecto y lo seguiré haciendo para siempre. Gracias. Gracias.